¡Ey! ¿Por qué lo andas tirando? No, 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 no Si no, te lo voy a tirar todo a la basura, eh Lo que se caiga al piso, lo voy a tirar a la basura Sí, cómo no, ese plato lo voy a tirar a la basura Ahí no va Ponlo en su lugar Sí, te lo voy a tirar a la basura Ponlo donde va ¿No? Ah, bueno, lo voy a tirar a la basura, eh ¿Cómo no? Ponlo donde va Sí, lo voy a dejar ahí en la basura para que se lo lleven Pásenme una bolsa, madre, para tirar las cosas que Elía tiró en el piso Sí, por favor Vamos a sacar todo eso a la basura Échalo aquí y esto se va a ir a la basura Todo, échalo aquí a la basura Ya no van a ser tuyos, eh, los voy a regalar Gracias ¿Qué? ¿Esto lo voy a sacar a la basura? ¿Son tuyos? Júntalos en su lugar entonces Júntalos donde van, eh Ahí no van Ahí van Póngalos en su lugar por favor ¿Ya se ve que todo es hipo? No, todavía tiene hipo Ok Oye, oye, oye ¿Te falta todo lo demás? Eso también se puede ir a la basura, eh La taza, el salero La cuchara Júntalos Júntalos o me los llevo a la basura Mañana pasa el camión Ok Ok